Jean-Michel Jacques, Europa en concierto con Swatch, en octubre no te lo debes perder, Sevilla 2 de octubre en el Lago de la Cartuja, Barcelona día 6 en el Estadio Olímpico y en Madrid día 9 en el Hipódromo. JBN Scena presenta en España Jean-Michel Jacques, el único que es único.